A través de este medio, a inicios del presente año, se hizo conocer el dramático caso de la familia Otavalo-Telenpahuay por el hecho de que a finales del año 2020, sus padres se contagiaron de COVID-19. La madre fue internada en un hospital particular de Cuenca, donde le ofrecieron que por un valor no mayor a los 10 mil dólares, recuperaría la salud. Dije, ¿cuánto más o menos me cuesta la internación de mi mami? Me dijeron, esto no es ni de 200 ni de 300 dólares. De 5 a 8 mil dólares, pero lo máximo 10 mil dólares y su mamacita va a estar 100% de vida. Pero no ocurrió así. Luego de tres semanas, le dieron de alta en condiciones aún críticas y con una cuenta cinco veces mayor. Ella tuvo otras enfermedades. Estaba con el diabetes, estaba con el colesterol. Entonces ahí le pegué esa enfermedad, pues entonces ella ya no resiste. Yo creo que eso debía haber ya sabido la clínica o el hospital, no el río. Me llamó mi hermana, me dijo que van a dar de alta. Y cuando me llamaron y me dijeron que hay que depositar 55 mil dólares. Pajaron 15 mil en efectivo para llevarla a casa y firmaron un pagaré por 40 mil dólares. Apelaron a la justicia, pero el dictamen no les favoreció, por lo que sus bienes fueron embargados. La juez no nos quiso dar, no nos quiso, como decir, no nos quiso que nosotros manifestemos cómo fue. Buscaron de varias formas cubrir la deuda y finalmente lo lograron. Sí, muchas gracias. Estoy muy agradecido con todas las personas que legalmente me sacaron adelante por esta situación. Que legalmente esta familia Otavalo, Tenempaguay, sufrió mucho estos casos porque legalmente no pensábamos que tanto nos iba a cobrar esta salud. El jefe de la familia hoy agradece a todos quienes colaboraron. Este, legalmente, dando gracias al Señor, a la Virgen Santísima y a casi decir a todo el pueblo de aquí, a todos los cantones que legalmente me ayudaron, que se ha abierto ese corazón para ayudarme, he salido adelante. Dice no tener cómo agradecer la bondad. Legalmente queda mutualmente agradecido, señores, que yo no les he podido agradecer con ninguna cosa, pero solo ustedes saben el Altísimo, él les va a pagar. Los bienes por fin están a salvo y la familia ya no tiene deuda. Mi casita, mi terrenito que tenía en Cauquil, porque todo eso estaba embargado. Entonces ahora ya hemos sacado todas esas escrituras, hemos quedado libre esa casita, todo estoy tranquilo.